Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio 0 quintos Navojoa son despiden en Navojoa tras su fallecimiento a Ana Luz Aguilar González, quien en vida ocupó el cargo de síndico procurador en el ayuntamiento de este municipio. Al lugar se dieron cita a familiares, amigos y miembros de la Administración Municipal. Ana Luz Aguilar González murió de cáncer y paz Eugenia Manzanares Ortegón quedará a cargo de la sindicatura en lo que resta de la actual Administración. EXPFBDA WABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta